Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar al inicio. De esta forma se agregará el ícono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. ¡Buenos días! Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Es viernes, viernes. En este viernes que estamos aquí siguiendo con usted todas las informaciones. Estamos aquí con lo más importante en las últimas horas. Hemos seguido de cerca desde luego las informaciones nacionales e internacionales que están siendo más relevantes en estos momentos. Y de eso le vamos a platicar esta mañana. Así que bueno, pues gracias a quienes llegan directamente a nuestro portal www.aristeguinoticias.com. Aquí estamos transmitiendo esta señal en vivo todas las mañanas a partir de las 8. Y a quienes están conectándose en este momento solamente en la primera parte del resumen en Facebook Live. Gracias a todas, a todos. Aquí estamos. Esto es lo más importante. Bueno, pues en este viernes 10 de noviembre 2017 le cuento que después de 10 horas y media de discusión en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general y lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año que asciende a 5 billones 279 mil 667 millones de pesos. Los legisladores acordaron destinar 18 mil millones de pesos al Fondo de Desastres Naturales. Y bueno, pues aquí las cuentas no nos van a salir porque muchas voces hablaban por lo menos de 50 mil millones de pesos solamente para la capital del país. Ayer hablábamos con gente que hacía este cálculo. El presidente de la República ha hablado de una cifra entre 47 y 48 mil millones de pesos y lo aprobado ayer es de 18 mil millones de pesos para el Fondo de Desastres Naturales y canalizaron 2 mil 500 millones de pesos para crear un nuevo fondo para la reconstrucción. El Fondo de Capitalidad para la Ciudad de México pasó de 1 mil 250 millones a 2 mil 500 millones de pesos. El presupuesto federal incluye 150 millones de pesos para el equipo de transición que acompañará al presidente electo, 150 millones de pesos para las actividades del equipo de transición que acompañará al presidente o presidenta electo en este país. Así que bueno, todavía no hay candidatos, todavía no se sabe quién es quién exactamente en términos formales de quienes competirán por la presidencia de México, pero ya hay un presupuesto que habla de 150 millones para quien llegue y sus actividades de transición. Así calcularon las cosas los legisladores. Además, formalizaron la desaparición del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal Municipal fortalece, también conocido en la tarea periodística como Fondo de los Moches. Es la voz del presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín. Se emitieron 413 votos a favor, cero abstenciones y 49 en contra, ciudadano presidente. Bueno, aprobado en lo general y en lo particular, los artículos y anexos no impugnados por 413 votos. Siendo las ocho de la noche con 4 minutos, queda aprobado en lo general y en lo particular, los artículos no impugnados, el presupuesto de egresos de la Federación 2018. Esto fue en la Cámara de Diputados, en la de senadores no hubo quórum y por lo tanto se levantó la sesión que aprobaría la convocatoria para elegir al nuevo fiscal de FEPADE. La discusión incluyó voces que cuestionaron los términos de la convocatoria. Morena y PT, Alejandro Encinas y Miguel Barbosa hablan en este sentido. La convocatoria no atiende el problema de fondo. Lo que tenemos es que llegar al consenso más amplio posible para elegir a un fiscal que venga a sustituir al que indebida e ilegalmente fue removido de su encargo. Esta convocatoria debió haber abierto o debe abrir el espacio a instituciones académicas, las instituciones de educación superior, a la sociedad civil, para participar en todo el proceso de selección. Lo primero que yo diría es que el documento que hoy vamos a debatir, más bien que estamos queriendo debatir, tiene un acuerdo que no está contenido en ninguna cláusula, no debatir. Cuatro grupos parlamentarios decidieron no debatir. Bueno, pues, senadores independientes del PT de Morena cuestionaron los términos de la convocatoria y finalmente no hubo el quórum siquiera para aprobar la convocatoria que estaba siendo discutida de esta manera, pero bueno, el caso es que no ha caminado el tema de cómo sustituir, cómo nombrar a un nuevo fiscal después de que pasó lo que pasó con Santiago Nieto en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En Morelos empezó la etapa de la reconstrucción a 51 días del sismo del pasado 19 de septiembre. Rosario Robles, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como es como se llama el asunto, y el de Gobernación Miguel Ángel Osorio, informaron que el 16 de noviembre se comenzarán a entregar tarjetas de Bansefi a los afectados. Ya iniciamos la reconstrucción, por eso es que hoy me ha pedido el presidente que en el trabajo conjunto con el municipio y con el estado empecemos la entrega de las tarjetas que permitirán tener recursos en efectivo. Estas tarjetas, como lo hemos hecho en Oaxaca y en Chiapas, se entregarán casa por casa. La gente tiene un folio, la gente fue censada en su casa, aunque ya estuviera demolida o estuviera colapsada por el sismo. Estamos todos obligados, no solo el gobierno, o no solo los gobiernos, estamos obligados a actuar con total transparencia. Toda la sociedad. Bueno, la Procuraduría Capitalina ejecutó dos órdenes de aprehensión contra el director responsable de obra y corresponsable de seguridad estructural del inmueble ubicado en Eje Central 418, Colonia Portales. El edificio tenía un año de haber sido construido y entregado, pese a lo cual presentó daños estructurales en el 90% tras el sismo del 19. Los presuntos responsables se encuentran ya en el reclusorio sur. El Instituto Nacional Electoral publicó la nueva versión de la aplicación que permite recabar firmas de apoyo a las candidaturas independientes, habla el director del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes. Es muy importante que de aquí a lunes puedan hacer la actualización, realmente es una actualización que tarda segundos. Se hicieron mejoras justamente en el manejo de la luz para que las cámaras, distintas cámaras, puedan tomar una foto con mayor agilidad. Y algo importante adicional a ello es que se modificó la lógica de procesamiento en el sentido de que anteriormente, o con la versión actual, digamos, la versión 1.0, se prevían tres intentos para poder tomar la fotografía de manera automática y hasta después de ello había la posibilidad de capturar datos manualmente. Ahora se reduce a un solo intento. Le informo también que María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura del Gobierno Federal y el jefe delegacional en Gustavo Madero, Víctor Hugo Lobo, libraron su destitución y consignación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de que vencieran los plazos, ambos funcionarios acataron las sentencias que tenían que ver con demandas de trabajadores bajo sus respectivas jurisdicciones. Además, la Corte notificó a la delegación venezolana Carranza sobre la destitución de su titular Israel Moreno y solicitó a la Asamblea Legislativa inicie el proceso de desafuero del diputado José Manuel Ballesteros para que enfrente el proceso penal. El gobierno de Holanda reconoció a la activista mexicana Graciela Pérez dedicada a la búsqueda de su familia desaparecida en Tamaulipas y quien, bueno, además de eso, desde luego, quien ha formado parte de colectivos muy importantes que han dedicado estos últimos años a establecer mecanismos y tareas de búsqueda de los y las desaparecidas en este lugar de la República Mexicana. Se trata del premio Tulipán de Derechos Humanos. Es la primera vez que se otorga a una persona en Latinoamérica. Le informo que pescadores denunciaron la contaminación con hidrocarburo del río Tonalá en sus límites con Veracruz y Tabasco. Al menos unos 10 kilómetros de manglares se han visto afectados. La cooperativa Rivera del Muelle indicó que el derrame puede provenir de un pozo o ducto del campo petolero. Cinco presidentes pidió la intervención inmediata de las autoridades ambientales estatales y federales. Y bueno, en otros temas, en otros temas, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener sin cambio la tasa de interés interbancaria en un nivel de 7%. En su anuncio de política monetaria, el Banco Central expuso que seguirá muy de cerca la evolución de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo. El fiscal encargado de investigar la presunta implicación en el caso de Dretsch de la excandidata presidencial Keiko Fujimori e hija del expresidente Alberto Fujimori, interrogó ayer al director de la constructora brasileña. El fiscal José Domingo Pérez acudió a las instalaciones de la Policía Federal de Brasil en Curitiba, donde entregó un cuestionario de 48 preguntas para Marcelo Odebrecht. Al salir del interrogatorio, lo que se dijo es que Marcelo Odebrecht había colaborado muy ampliamente y había sido muy amplio y explícito en sus explicaciones sobre el tema. Horas después de abandonar Beijing, el presidente Donald Trump envió un aparente reproche a China al declarar que ya no permitiría que se sigan aprovechando de Estados Unidos en materia comercial. Desde este día en adelante, competiremos de forma justa e igual, dijo Trump, en un encuentro de directores generales en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Vietnam. Ya no vamos a dejar, dice Trump, que se siga aprovechando, que se sigan aprovechando de Estados Unidos. Siempre voy a poner a Estados Unidos primero, advirtió, ya sabemos que ese es el eslogan de campaña, su eslogan de presidencia, América primero, y ahora se lo dijo de esta manera a los chinos. No culpo a China ni a ningún otro país por aprovecharse de los Estados Unidos en el comercio. Si sus representantes pueden salirse con la suya, simplemente están haciendo su trabajo. El país vio lo que estaba sucediendo e hizo algo al respecto.